¿Para qué fui creado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué significa ser bendecido? Hermano, ¿con quién hablas? Simplemente contemplo las cosas de la vida. ¿Será que ser bendecido significa tener carros, casas, riquezas terrenales? No sé. Lo que tú me estás diciendo es que si tengo todas esas cosas, si tengo riquezas y no las comparto con nadie, seré plenamente feliz. No sé. Hermano, eres un genio. Eres muy sabio. Lo sé. Ya puedo imaginar mi vida así de feliz con mis riquezas. Hermano, algo no me cuadra. ¿Qué? No creo que las bendiciones máximas vengan de lo terrenal. Entonces, la bendición no es tener una camisa blanca como Pastor Kim y músculos grandes como Miguel Kim. No sé. Tiene que haber algo más. Algo mejor. Hermano, ¿ya abriste el libro? El libro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!